¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios! ¡Entrar en su presencia con cantares, cantares de alegría a nuestro Dios! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! ¡Saved que el Señor es nuestro Dios, que Él nos hizo y somos suyos! ¡Saved que somos su pueblo y las ovejas de su rebaño! ¡Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra! Y nos donna a Dios por nuestros pecados ¡Señor tempa de nosotros! ¡Crito tempa de nosotros! ¡Crito tempa de nosotros! ¡Señor tempa de nosotros! ¡Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna! ¡Oremos! Te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, hermanos, dice la escritura que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer que era esclava y el otro de la que era libre. El hijo de la esclava fue engendrado según las leyes naturales, el de la libre en cambio, en virtud de la promesa de Dios. Esto tiene un sentido simbólico. En efecto, las dos mujeres representan las dos alianzas. Agar representa la del monte Sinaí, que engendra esclavos y es figura de la Jerusalén de aquí abajo. Por el contrario, la Jerusalén de arriba es libre y esa es nuestra madre. A este respecto, dice la escritura, Regocíjate tú, la estéril, la que nos da a luz, rompe a cantar de júbilo. Tú, la que no has sentido los dolores del parto, porque la mujer abandonada tendrá más hijos que aquella que tiene marido. Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, alábenlos, sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo? Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor ahora y para siempre. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles, La gente de este tiempo es gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Dice la primera lectura de San Pablo de los Gálatas. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Y el Papa Francisco hace unas semanas hablaba sobre la libertad y el amor de Dios. Y decía, de lo único que nosotros no somos libres, es del amor de Dios. De todo lo demás, lo que hagas en el día, lo que decidas, tú eres libre de hacerlo. Pero de lo único que no tienes y no puedes tocar, y que es libre, es el amor de Dios. Porque Dios nos ama. Amémoslo o no, acordémonos de Él el día de hoy o no, pensemos en Él o no. Dios siempre nos va a amar. Y me encantó esa frase. Porque sí es cierto, si hoy tú y yo tuvimos este día desde la mañana hasta ahorita, tuvimos la oportunidad a la mejor, de bendecir a alguien, de dar las gracias a alguien, de saludar a alguien, a lo mejor en el camino de hacer una oración de tu casa al trabajo, quizás darle un beso a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, quizás los hijos decir a sus papás, los amo papás, pero a veces no lo hacemos, porque estamos acostumbrados a vernos, ¿no? De eso nosotros somos libres. Pero es bello escuchar lo que el Papa dijo, del amor de Dios, no, de eso nunca nos vamos a librar, porque Dios siempre nos va a amar. Con todo su amor incondicional, quieras tú o no, Él no te pide permiso, ni nos pide permiso para amarnos. Pongamos nuestro corazón el día de hoy, en ese amor incondicional de Dios, y pidámosle a Jesús también, que nos ceñe a amar como Él, a ver como Él, a hablar como Él, y a sentir el amor de su Padre como Él lo sentía. Amén. Continuamos con el canto de ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. bendito seas, Señor, bendito seas, Señor. Orada, hermanos, para que este sacrificio a mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró la muerte eterna y resucitando entre los muertos nos dio la vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos, sin cesar, el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Robert, John y Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, así con María, la Virgen, la Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedanos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor sea siempre, con todos ustedes. Como hermanos e hijos de Dios, nos damos el signo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.